¡Ahem! Sí señores, hoy amanecí con mucha rabia porque apenas me desperté, me enviaron un video y quedé totalmente decepcionado. Como ustedes sabrán, estas semanas vimos como los linces se pasaron de la raya. Lo cual obviamente no está bien, pero vi algo que me hizo perder totalmente el respeto por estos señores. Ahora ya hacen Tik Toks. Pero ese monstruo jamás ha visto unas luces traseras. Jamás. Ahora sí, nuestra autoridad acaba de perder todo el respeto. Y si Euclides no hace algo al respecto, las cosas se van a salir de control. Pero bueno, hablando en serio, los linces se fueron al carajo. Especialmente cuando salió esta noticia. Y hablando de Tik Tok, como ustedes sabrán, esta comunidad creció rápidamente en Paraguay. Toda la felicidad, bailes, memes, hasta que llegaron los problemas. Bardo en Tik Tok Paraguay. ¿Querías hacer esto público? Lo vamos a estar haciendo mucho más público. No es justo que vayas mintiéndole a las demás personas y solamente escuchen tu versión. Básicamente en este video acusa a una chica de ser tóxica. Y esa es la razón por la cual la eliminaron de un grupo. Ok, punto uno. ¿Por qué habla y gesticula como actriz de telenovela mexicana? Lo que acá nos quiere mostrar son las pruebas que tiene. Que por cierto, pasa a la velocidad de la luz. Bueno, acá estoy yo con pruebas, cosa que vos no tenés, para mostrar lo que de verdad pasó. Debido a su antigüedad, ella estaba en un grupo llamado Administradores Tik Tok Paraguay. Le dijimos las cosas, sin embargo ella se intentó excusar. ¿Entendimos algo? No. Pero bueno, vamos a esperar ansioso la segunda temporada de Problemas Tik Tok Paraguay. ¿Y saben qué es lo que le falta a los Tik Tokers? Amor, mucho amor. Así como esta señorita que se casó con Friedman de 63 años, obviamente por amor. Nunca pensó en su dinero ni en sus bienes, fue amor correspondido a primera vista. Y obviamente, como en toda relación, los problemas suceden. Friedman padre denuncia que su joven esposa le robó 2.000 millones de guaraníes y se fue. El final feliz de esta historia es que nuestro amigo Friedman abrió los ojos y se buscó otra prometida. La cual también se juntó con él por amor, como podemos observar en este tuit. En fin, entre otras cosas, esta semana encontramos al idiota del año. Que se llama Diego y resultó ser un extorsionador y un montón de cosas más. Nunca duden un segundo en denunciar al primer animal que les chantajé. Pero bueno, hablando de mentirosos, esta semana también tuvimos al diputado que fingió tener problemas estomacales para salir de su casa, pasar una barrera e ir a buscar mandioca. Las autoridades siempre dando el ejemplo con situaciones de niños de escuela. Así como esta diputada que hace un tiempo atrás dijo que en nuestro sistema de educación tenemos maestras burras. Pero con el tema del nuevo decreto de las chapas hizo este tuit. Las chapas con terminación cero son par o impar. Diputada Celeste, mira, capaz no tengas tiempo de volver a la escuela, pero como soy buena persona, te voy a dar un consejo. Hay una herramienta que se llama internet y puedes usar a tu favor. Abrís un navegador y buscas profesor particular a domicilio. Acá tenés muchas opciones de profesores particulares. Capaz te sirva. En fin, esta semana las redes sociales se llenaron de Pero ustedes no están listos para esta conversación. Yo no le encontré la gracia, ¿para qué les voy a mentir? Otra cosa que explotó esta semana fueron estos muchachos que tienen una historia súper interesante. Resulta ser que son una etnia del sur de Ghana y así despiden a sus difuntos. Con una celebración en la que todo el pueblo participa. Como muchos de ustedes sabrán, hay algo que nos salvó del aburrimiento esta cuarentena. Pero a la par está destruyendo muchas amistades. El juego plato. Y ya que estamos a Greggenme y jugamos. No es sorpresa que gracias al nudo y a uno, muchas amistades van a terminar después de la cuarentena. Y hay otra cosa que tampoco es sorpresa. Que el gobierno se mande alguna boludez. Lanzan una plataforma online llamada Petribo para que los trabajadores reciban ayuda del Estado. Pero unos días después, o mejor dicho, tres doritos después. Petribo sufre un ataque informático y no se pudieron cargar las solicitudes. Ay, 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 viva el bravo Paraguay. En fin, lo único que nos queda es reír uno de estos videos que en esta semana también se hicieron virales. El Bad Bunny Challenge o algo así. En fin, si les gustó este resumen semanal, deja un like y un comentario. Y la siguiente semana vuelvo a hacer otro. Muro de llanta Muro de llanta Es un movimiento de que muchos ¡Gracias!